ACM, al compás del mundo. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Moca realizará sus fiestas patronales del 20 al 28 de junio del 2019. Las fiestas se enmarcan en lo religioso con la celebración de la Eucaristía cada día a las 6.30 de la tarde. Como director de la comunidad parroquial, el padre Rodolfo Durán dio a conocer las distintas comisiones que desinteresadamente tienen más de dos meses trabajando en el montaje de las celebraciones. A la cabeza está la comunidad salesiana, que aunque estamos aquí dos solos en la mesa principal, ahí sentado con ustedes están otros hermanos en la comunidad salesiana. Y la comunidad salesiana se ha convertido en la línea que orienta, acompaña y motiva. Después varias comisiones. Primero la comisión de liturgia, para cuidar los detalles que tienen que ver con la vivencia espiritual. Tendremos una comisión artístico-cultural, porque cada año queremos renovar ese deseo de extender la cultura, de un poco resaltar los valores culturales y sobre todo unir a la familia en torno a un ambiente festivo. Si abrimos el programa, ¿qué vamos a encontrar aquí? Los horarios de la Eucaristía, que todas están a las seis y media, a excepción de los fines de semana, sábado y domingo, que mantienen el horario normal de las misas a las siete, pero después todos los días, empezando ya este jueves, será a las seis y treinta pm. Isabel Pérez hizo referencia a los artistas que serán parte, como cada noche de las celebraciones, dentro de los que destacó a Henry Hierro, que estrenará varios temas dedicados a Moca, el Ballet Folclórico Nacional, la Orquesta Metropolitana de Santiago, el Grupo Chévere con Cristo, así como también el cierre con Johnny Ventura. Y es que este año tenemos un regalo muy, muy especial para el pueblo de Moca y todos los visitantes que vengan a la fiesta. Vamos a tener por primera vez la exhibición de las muñecas sin rostro. Es las esculturas de doce pies de altura, doce esculturas de doce pies de altura, que trae el Grupo Urbe y Cónica, que estarán adornando la plazoleta este año. Un gran acontecimiento, gracias al apoyo del Ministerio de Turismo. ACM, al compás del mundo.